El propósito es cofinanciar 27 proyectos con recursos del Fondo de la Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema General de Regalías que ayuden a potenciar la formación virtual en el departamento. Será una financiación por un monto de hasta 700 millones cada uno de ellos. En el año 2017, ante Colciencias, la gobernación gestionó 20 mil millones de pesos con los cuales espera garantizar el trámite administrativo y el área académica. La convocatoria se hará a través de la plataforma de Colciencias, también lógicamente los términos estarán en nuestras plataformas, donde las condiciones iniciales son precisamente el que el grupo de investigación esté ranqueado en Colciencias, reconocido como tal. En la actualidad, Antioquia tiene focalizados 236 grupos de investigación que aplicarían a esta convocatoria que se abre oficialmente el 1 de marzo.